El volcán Popocatépec ha aumentado ligeramente sus exhalaciones y reducido su nivel de tremor, según el monitoreo más reciente del Centro Nacional de Prevención de Desastres, presentado hoy 20 de mayo de 2024. El CENAPRED reportó 85 exhalaciones de baja intensidad con vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. También se registraron 130 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. Además, se detectó un sismo volcánotectónico de magnitud 1.8 a las 2.18 horas. Actualmente, el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2, lo que implica posibles explosiones menores a moderadas, caída de ceniza, expulsión de fragmentos incandescentes dentro de un radio de 12 kilómetros y laares debido a la acumulación de ceniza y lluvias. El Popocatépec sigue siendo monitoreado continuamente por CENAPRED, con diversas cámaras y flancos para poder observar su actividad y tomar medidas en caso de un aumento significativo. ¡Gracias por ver el video!